¿Cómo están amigos? Soy Arturo, el día de hoy tenemos la reseña de esto de acá Los HyperX Cloud Flight S audífonos inalámbricos con su Ram Sound 7.1 que puedes usar en la PC, en el PlayStation 4 o 5 y se han convertido en mis favoritos para jugar ¡Vamos a darle un vistazo! Si han estado viendo sus frees en las últimas semanas o meses seguramente se han percatado estos audífonos Estos son los HyperX Cloud Flight S son audífonos inalámbricos que se conectan por radiofrecuencia a través de un dongle USB para de esta manera evitar cualquier problema de latencia Ustedes saben que cuando estamos jugando videojuegos es muy importante recibir la respuesta del sonido de manera inmediata que es imposible de conseguir por Bluetooth Por eso con RF o radiofrecuencia que es como se comunican estos audífonos tenemos una conexión inmediata Destaco mucho la comodidad de los audífonos Los he tenido en maratones de 5 o 6 horas jugando en el PlayStation 5 y no he tenido ningún inconveniente Son muy cómodos como pueden ver están con bastante relleno para que nuestro oído se sienta cómodo y nos puede ceder en la cabeza tranquilamente para no sentirnos aprisionados Otra cosa que me gusta mucho es que podemos girarlo 90 grados de esta manera Algunos audífonos no nos permiten hacerlo y a veces es un poco incómodo cuando queremos mover el cuello lo cual no es un problema con estos audífonos de acá El micrófono es muy sencillo de desmontar simplemente lo retiramos y tiene una luz LED para indicarnos cuando esté en funcionamiento o no Ahora, si tuviera que destacar un punto débil de los HyperX Cloud Slide S sería el micrófono, no es de la mejor calidad en temas de audio más que suficiente para videollamadas, para chat de videojuegos pero a veces no se siente tan claro porque enfatiza mucho los sonidos bajos tengan eso en cuenta cuando lo utilicen Esta es una prueba del micrófono del HyperX Cloud Slide S para que sepan cómo suena el micrófono cuando estoy hablando directamente a la computadora y además, como que no rechaza muy bien el tema de la respiración tenemos que ponerlo bien hacia abajo para evitar soplarle al micrófono diría que ese es el punto más débil de los audífonos pero que tampoco es algo muy grave porque igual me pudieron entender tranquilamente en todos los juegos que estuve probando Interrumpo brevemente este video para invitarte a suscribirte al canal que siempre estamos viendo reseñas, tips, trucos, noticias de tecnología y más Suscríbete y bienvenido a la comunidad Ahora, en cuanto a temas de calidad de sonido déjenme decir que suenan bastante bien todos los sonidos están muy bien representados tonos altos, medios y hay un cierto énfasis en bajos sobre todo cuando vas a escuchar explosiones ese tipo de cosas Ahora, el sonido 7.1 es por hardware así que simplemente basta con conectar este pequeño dongle o aparatito en la computadora, en la Mac o en el Playstation e incluso si no instalamos ningún software vamos a poder activar el modo 7.1 con presionar un botón Aquí se baja un poco la representación de los sonidos medios se mantienen los bajos y los altos y los altos de hecho se enfatizan un poco más para poder definir de dónde están viniendo los disparos ese tipo de cosas Yo no lo recomendaría para escuchar música para ver videos porque hay demasiado énfasis en sonidos altos pero para jugar sobre todo juegos competitivos realmente ayuda el tema del posicionamiento 7.1 y presionar el botón básicamente te cambia el espectro de sonido a uno donde se enfatiza justamente lo que tenemos que buscar o posicionar en un ambiente tridimensional a través del software de HyperX podemos configurar cuatro botones que tenemos a este lado un botón arriba, abajo, izquierda y derecha de esta manera podemos por ejemplo cambiar el sonido del micrófono al chat o al juego para poder enviar el sonido dependiendo de lo que necesitemos subir o bajar el volumen y muchas cosas más que podemos configurar a través del software entre otros extras también tenemos carga inalámbrica en estos audífonos simplemente tenemos que poner esta parte de acá sobre un cargador inalámbrico y va a cargar de inmediato lo cual me encantó porque nunca tuve que utilizar el cable ya que utiliza micro USB en lugar de USB-C pero finalmente no fue un problema porque todo el tiempo que lo cargué el 100% de veces fue por carga inalámbrica y hablando de batería estamos hablando de 30 horas de uso lo cual se cumplió con creces la verdad tenía que cargarlo una vez por semana si tenía varias sesiones de juego durante el día y nada más de verdad es destacable el tema de la batería y nuevamente déjenme enfatizar algo que no había mencionado que es el tema inalámbrico poder jugar sin cables es realmente liberante antes tenía un headset Omen que era por supuesto cableado y de verdad estar lidiando con cables es todo un tema con esto acá podría tranquilamente pararme del juego ir un rato a la cocina servirme un vaso de agua regresar y escuchar el sonido ininterrumpidamente de mis amigos de el videojuego en sí así que es excelente poder caminar y el tener el tema de la radiofrecuencia inalámbrica en lugar de bluetooth nuevamente significa que los juegos tienen una respuesta inmediata no hay latencia cuando estamos escuchando y este toggle hace que sea muy versátil ya que simplemente me tengo que parar sacar esto de la PC conectarlo al Playstation 5 y el sonido del Playstation 5 inmediatamente va a pasar a estos audífonos no tengo que configurar nada no tengo que estar desemparejando o emparejando simplemente desconectar esto ponerlo hasta incluso en la Mac y automáticamente estos audífonos van a funcionar de manera inalámbrica como conclusión y es algo que se los spoileé al comienzo son unos audífonos excelentes para videojuegos me gusta esta versatilidad que obtenemos de esto de acá simplemente conectarlo a cualquier dispositivo de donde queramos obtener audio e inmediatamente no solamente podemos utilizarlo ya como micrófono y como audífonos sino que el 7.1 está incorporado en el hardware en otros dispositivos a veces tenemos que instalar algún tipo de software para poder habilitar el 7.1 en los juegos acá es simplemente presionar un botón y se acabó esta versatilidad facilidad de uso y sobre todo calidad de sonido han convertido a los HyperX CloudS en mis audífonos para juegos favoritos bueno amigos eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video les haya servido para tomar una decisión no se olviden de darle like al video suscribirse al canal clic en esa campanita para recibir notificaciones apenas haya un nuevo video y muchas gracias por verlo dejen sus comentarios en la parte de abajo pulgares arriba y nos vemos muy pronto yo soy Arturo chao pero así es la vida baby tiene que oler para sanar y cerrar esta herida y se siente vivir cuando no estás porque vivir no se olvida oh yeah que tal si algún día nos vemos ni me acuerdo de esos instantes si dejáramos el pasado y esos besos pero los dos nos amaríamos como antes es que no es la realidad pero si fuera verdad me acuerdo